Hola, bienvenido. Bienvenidos una vez más a Mi Barrio Cuenta, un programa en el que contamos las historias de ciudad de la mano de los medios y procesos de comunicación, comunitarios, alternativos y ciudadanos de la ciudad de Medellín. Hoy les tenemos recomendaciones en redes sociales. Invitaremos a los colectivos jóvenes de Acented Family y al clown Nariz Obrera. Además, les contaremos la historia de Alonso Arguello, un hombre de la Comuna 8 que utiliza el arte y los audiovisuales para crear tejido social. También veremos cómo la iniciativa Manrique Sonoro se proyecta para renovarse y así conquistar nuevas expresiones artísticas juveniles. Empecemos entonces con el tutorial sobre algunas recomendaciones para elaborar contenidos en redes sociales. Hola, mi nombre es Diego Peña y soy presentador y realizador de un programa de Telemedellín que se llama ¿Qué ha pasado? Pero en este video voy a hacerles unas cuantas recomendaciones para hacer contenido para la web y a continuación estos pequeños tips para todos ustedes. La primera humilde recomendación de mi parte es que no hagan contenido pensando en que van a ser virales ni que van a ser el video más visto en el planeta Tierra o que se van a tapar de plata con visualizaciones. No, hagan simplemente contenido para informar, para divertir o para compartir. Porque cuando uno piensa que va a ser viral y no lo logra, lo que pasa es que uno se desmotiva, entonces deja de hacer contenidos. Entonces, por favor, no pensar en eso. La segunda recomendación de este humilde servidor es escoger un tema y un lineamiento. Es decir, no hacer videos de diferentes temáticas porque no va a crear una coherencia. La tercera recomendación que se desprende de la segunda es ser una persona que legitimice este tipo de temáticas. Tener un discurso que sea coherente y una imagen que sea también coherente con ese tema que se está abordando. Una cuarta recomendación es, teniendo en cuenta el tema, hacer una selección puntual y contundente. Quizá una de las cosas que menos enganchan los contenidos web es cuando ya hay demasiada información que no es muy relevante, que no es muy importante, entonces uno se empieza a aburrir. Juiciosos con eso, por favor. Yo no soy nadie para decirlo, pero lo digo también como consumidor de contenidos. Los videos muy largos tienden a ser aburridos. Yo no sé cuál es esa manía de hacer videos de 11, 12 minutos donde creen que todo es importante. No, no, no. Entre más compacta esté la información, pero a su vez clara, va a ser mucho más efectiva. Sexta recomendación, una luz, una cámara y algo que hemos descuidado mucho, el audio. Por favor, tener en cuenta el audio. Los videos con un audio malo son aburridísimos para ver. Siete, hay que tener una periodicidad. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque digamos que esto es asunto de costumbres. Si uno publica diario, que sea diario. Si uno publica semanal, que sea semanal. Y octava y última recomendación de este experto en nada, pero que ha hecho un poco de contenido para internet, es escoger una red social para ahí publicar el contenido. Pues esto va a generar precisamente ese público y esa comunidad. Mi nombre es Diego Peña, espero que de algo le sirva y yo me despido con este fondo melancólico y con lluvia. ¿Qué puede ser? Marrique Sonoro es una iniciativa reconocida. Porque promueven las expresiones culturales juveniles. Hoy este colectivo se encuentra en proceso de cambio y renovación. Enrique Sonoro es un colectivo que viene trabajando acá en la comuna las diferentes expresiones urbanas, lo que es el rol, el jico y el reggaetón. También pues como desde la contracultura, también se viene haciendo un proceso pues como con los diferentes grupos o movimientos culturales que hay acá en la zona. Partimos del hecho de que el arte en sí es un proceso de comunicación y más la música. La música pues con sus mensajes y sus líricas y inclusive con sus armonías expresan cosas. Entonces desde ese proceso vemos que la música es un muy buen vehículo para transmitir como mensajes a la juventud y en general a toda la comunidad en general. Manrique Sonoro nace siendo como un proceso que era como el mediador en los procesos de PP en lo que tiene que ver con los procesos juveniles. Porque en el tiempo pues que unos compañeros empezaron en el proceso de presupuesto participativo no existían pues como festivales de robo acá en la comuna de Tres Manrique y tampoco en la zona. Entonces se decidió pues como crear el colectivo Manrique Sonoro como para darle fuerza a estos procesos en el presupuesto participativo. Ahí nace pues como ese diálogo con las comunidades y más que todo como con los procesos juveniles. Cuando se empezó pues como con el festival, con los procesos de comunicación visibilizando todo lo que se hacía aquí culturalmente con lo que tiene que ver con expresiones juveniles y lo contracultural la gente empezó a darse cuenta que aquí había procesos pues de hace mucho tiempo que inclusive venían muchos desde los 80 pero que no eran muy visibilizados acá en la comuna. Entonces la gente ya empieza como a darles ese reconocimiento y los artistas también se empiezan a sentir bien pues como empiezan a sentir que son reconocidos en la comunidad. Lo más difícil es que de todas maneras acá en Medellín todavía existe una resistencia como a los procesos contraculturales, lo que tiene que ver con el jicó y el ro. Todavía existe ese estigma de creer que el ro y el jicó son cosas malas y que son cosas pues como satánicas. Entonces siempre ha existido como ese estigma acá en esta zona noroambiental y la falta de apoyo también de estatal, aunque existe el presupuesto participativo pero no es suficiente porque esto demanda pues como ciertos recursos que muchas veces no son suficientes con los del presupuesto participativo. Enrique Sonoro en este momento estamos en un proceso de diálogo como de reestructuración interna pues como mirando, mejorando pues como lo que tiene que ver con las comunicaciones del colectivo como mejorar pues como las páginas sociales, crear un canal de YouTube o mirar también si se pueden hacer algunas alianzas o conexiones con algunos ellos disqueros del extranjero a ver si se pueden hacer unas recopilaciones con los grupos de acá en Medellín, sobre todo con los de la zona. Si quieren saber la historia de un hombre que le ha dedicado 18 años de su vida a transformar la Comuna 8 y ya hermosa, no se muevan porque ya volvemos con más en Mi Barrio Cuenta. Alonso Arguello es un hombre que ve en el arte y los audiovisuales instrumentos para que los niños, niñas y adolescentes tengan herramientas como opciones de vida y crecimiento personal. Desde la misma universidad pues tenía pues como una vocación hacia el tema social. El teatro aparte de ser como un espacio de entretenimiento o un espacio también digamos de trabajo artístico y estético, también cumple una función muy importante en el desarrollo social de las comunidades. ¡Stop! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Stop! ¡Suave, suave, suave! ¡Stop! Foto número 3. Vamos a ver si recordamos. Vamos a la 1. A la 1. A ver, ¿cómo es en la 1? ¿Cómo estaba? Tiene que ser igualito como estaba. Por eso cuando se montó también la corporación tenía como ese enfoque que fuera y sirviera no solo el teatro sino las artes en general, los audiovisuales les permitieran a las comunidades también buscar otras opciones de vida, generar espacios de convivencia, aportarle al desarrollo digamos de los territorios y de las comunidades. Este proceso lleva más o menos unos 18 años como tal en lo que se llama Teatro Abierto, nació en la misma universidad, compañeros que estudiábamos en esa época, algunos de la Facultad de Artes, otros de Comunicaciones. Conseguimos este espacio que es como la sede actual que se llama la Casa TEA, aquí se conformó una escuela de formación artística que tiene varios componentes, teatro, danza, música y audiovisuales. Nos radicamos en la Comuna 8 aquí en el barrio Sucre y digamos que estamos haciendo un proceso en el territorio pero seguimos también trabajando a nivel en otros espacios de ciudad. Lo más difícil digamos que en este recorrido ha sido la sostenibilidad, estos son procesos de largo aliento, entonces un primer elemento muy importante es buscarle sostenibilidad para que los procesos tengan permanencia, tengan constancia. Cómo convencer a unos gobiernos locales y también a una empresa privada que tienen una responsabilidad también social y que estos procesos deben tener una inversión permanente, porque nosotros tenemos que ser autosostenibles, por ejemplo, sostener este espacio no es subsidiado. Y digamos que lo otro lograr también difícil es con los chicos, con los jóvenes que también logren permanencia, pero eso se va logrando, eso se va cautivando. Cuando el chico está motivado y que le gusta, de alguna manera encuentra un espacio, va a encontrar un espacio para expresarse a través de las artes. Cómo seguir conservando y manteniendo ese espíritu de que los chicos, los jóvenes que lleguen a estos procesos también tengan una apuesta, una opción de vida. No se trata de que sean artistas, si sean artistas es maravilloso, descubrimos talentos, pero que sean mejores personas, mejores ciudadanos. Lo más satisfactorio es el aporte, que nosotros de alguna manera sí logramos que así fueron cinco o seis que cautivamos, que llegamos con impacto, que vamos a las comunidades, que vamos a lugares donde el arte poco llega. Lo más satisfactorio es cuando encontramos en las comunidades esa recepción, cuando encontramos que eso sí permite aportar, cuando encontramos que un chico se encarretó con este cuento del audiovisual o del teatro y logra que por ahí puede ser el camino. Eso para nosotros nos genera una satisfacción, eso no nos genera rentabilidad. Es más, sí lo podemos hablar de rentabilidad social, no de una rentabilidad económica. Rescato de Alonso, que ha llevado a los niños hacia un proceso de formación distinto, porque las clases son dinámicas, porque uno le dan ganas de venir a ese teatro. Lo que rescata mi maestro Alonso es cómo actúa frente a las personas y frente a nosotros los estudiantes, cómo nos enseña. Siempre busca como lo mejor para uno y es exigente para que nosotros con nuestro futuro podamos ser exigentes. El Clown Nariz Obrera es un colectivo de jóvenes que a través del humor, la sátira y las emociones promueve la reflexión y el debate sobre temas cotidianos que afectan la vida en comunidad. Nariz Obrera es un proceso colectivo que nace de la resistencia y de las ganas de hacer desde el arte de unos jóvenes, unos jóvenes que vieron en el arte la posibilidad de denunciar, de construir, de proponer y de develar una serie de situaciones violentas, perjudiciales que constantemente están en nuestros contextos comunitarios. Desde el arte hemos podido acobijarnos para poder responder y llevar nuestros mensajes desde las juventudes y desde una conciencia crítica a las diferentes comunidades donde nos presentamos. Vamos a estar en la calle proyectando mensajes donde cotidianamente las personas no los están esperando. Cuando estamos construyendo nuestros mensajes pasamos por una reflexión personal, ¿cierto? Cada persona pone de sus emociones, de sus prácticas cotidianas, de su vida para construir ese mensaje. Entonces cuando lo proyectamos en la calle no dependemos tanto de lo que el alrededor nos diga, sino de esa construcción subjetiva que se dio para poder llevar ese mensaje allá afuera. Las personas se acercan a decir que les agradan las propuestas, que tienen contenidos, que cuando les vamos a invitar a los procesos de formación que tenemos, entonces vemos que hay una recepción positiva y con relación al poder reflexionar frente a las situaciones problemáticas que iniciamos en nuestra universidad. ¿Ustedes dicen si lo prestan o no lo prestan? No. ¿Quién? ¿No veo televisión? La escuela se convierte en un escenario de visibilización de la colectividad y del hacer colectivo en términos que permite que otras personas, como lo venía diciendo, no solamente de aquí del barrio, sino desde Medellín, reconozcan en el fallo que es una herramienta transformadora, ¿cierto? Y que vean que como colectividad, aquí en una parte de la Comuna 3, venimos incidiendo, venimos estando como conspiraciones, por así decirlo, en cuanto a propender por construir relaciones diferentes, ¿cierto? La escuela no es así en el aire, sino que está en la Villa Comunitaria, en el Teatrino de la Nariz puntualmente. Y se pretende que también a partir de las puestas en escena que se logren construir en la escuela, las personas cercanas al espacio lleguen y empiecen a visibilizar la villa como otro de esos espacios que propende por hacer cultura y por transformar las realidades que cotidianamente vivimos y tenemos. Con el Teatrino lo que pretendemos es que las puertas que están abiertas empiecen a ser transitadas. Entonces desde el payaso la idea es que puedan llegar, que estén aquí en el espacio, que reconozcan que estas cinco casitas, que esos dos salones que hay allá, no están haciendo como tacos, sino que se están gestando otras posibilidades, otras alternativas, se está propendiendo por la vida en comunidad. Algo que hemos aprendido, por ejemplo, en Teatrino de la Narizoguera, estudiando y trabajando el payaso, es que explorar el ridículo y sacarlo permite que el otro también se siente identificado, ¿cierto? Desde la risa, desde lo irrisorio, desde lo que es ridículo, netamente, se pueda gestar conciencia y se pueda mover un poquito esas ideas arcaicas que se tienen en las cabezas de las personas. ¡Tres, cuatro y siete! ¡Los! ¡Tres, cuatro y siete! ¡Fuerte aplauso para el colectivo Keon Nariz Obrera! ¡Fuerte con nosotros! Enseguida regresa el documental Camino hacia la Paz. Para nuestra sección Rodando, traemos un documental realizado por Yacentes Family, un colectivo de jóvenes que a través del hip-hop llegan a la producción audiovisual. Un Camino hacia la Paz, analiza el conflicto armado desde diferentes enfoques. Bueno, gente, nosotros somos la agrupación Yacentes Family. Venimos trabajando hip-hop desde el año 2005 y hace más o menos dos años nos hemos encarretado bastante con el área del audiovisual. Hemos hecho algunas producciones audiovisuales, dos videoclips y algunos filminutos con la Corporación Eleo y con la Corporación Mi Comuna. Bueno, en esta ocasión venimos a presentarles el documental Caminando hacia la Paz, realizados en el 2016 por la Corporación Yacentes Family en compañía de la Corporación Eleo. Esperamos les guste. Yacentes FM En la casa Respeto al inmortal Heriberto de la calle Quien nos mostró el ejemplo de no callarse jamás Que hay que quitar el miedo, el temor A que eso vaya el perdón Y no el olvido es el camino hacia la paz Yo creo que, bueno, yo estoy convencido de algo Y es que la paz es un asunto tan intangible Pero tan necesario Y es que la paz siempre tiene que pasar por un asunto de la justicia social Es decir, un estilo de vida Gandhi lo dice No hay caminos para la paz, sino que la paz es el camino Entonces, cuando uno piensa en esa frase es como uno lo logra materializar Es como pensarse que en medio de las tensiones que se viven Es pensar que siempre hay una alternativa del diálogo Yo creo que la situación de la guerra en Colombia Primero es una guerra donde los poderosos las auspiciaron Los poderosos llevaron a mucha gente a tomar las armas Y es el resultado de otras guerras que no fueron, llamémoslas así, bien cerradas O bien selladas Si hace 50 años a esos campesinos de Marquetalia el Estado les hubiera respondido Porque los campesinos de Marquetalia estaban pidiendo Eran vías, son centro de salud Y en vez del Estado, en vez de haberle resuelto Esas vías y ese centro de salud Les mandó el ejército Y buscó obviamente eliminarlos ¿Qué hubiera pasado? La Comisión Histórica del Conflicto lo dice de manera muy clara En ese informe muy bello y contundente Varios de los relatores decían Una lucha en el conflicto que es el tema de la tierra La tierra siempre ha sido un problema ¿Y qué quiere decir la tierra? Es que históricamente la tierra estaba en pocas manos Pero uno diría, ¿de quién es la tierra? De los que históricamente han tenido el poder Los ciudadanos y las ciudadanas de este país en su mayoría No conocen la historia de este país Este país ha pasado por varios procesos o acuerdos de paz Hay que recordárselo a la gente Aquí pasamos por procesos como el del M-19 El Quintinlame, el EPL, el PRT La corriente de renovación socialista Los comandos Ernesto Rojas Y aquí en lo urbano con las milicias populares Y con el bloque cacique Notibara Pero eso no lo acordamos No lo recordamos No vas a unicar la paz del todo Es un proceso Es un proceso Siempre van a existir problemas de convivencia Van a existir otros grupos Que son otra de la delincuencia común Las bandas criminales Pero el hecho de que sea la guerrilla La guerrilla más antigua que ha tenido Colombia y Latinoamérica La verdad es que el Estado debería cambiar su modelo Tenemos un modelo económico neoliberal Un modelo extractista Un modelo dedicado a la ganancia para unos pocos Y en detrimento de muchos Claro, yo siento que A este país, a diferencia de otros países de Latinoamérica Le falta que la gente se movilice Estamos acabando con Colombia Con el tema de la minería Con el tema de la explotación de los árboles Que son recursos no renovables En la ciudad hay mucho para hacer Está la agenda de actividades que tenemos Celebra el aniversario del impacto más grande de un asteroide En la historia reciente Este viernes 30 de junio En el planetario de Medellín Jesús Emilio Ramírez González Puedes hacerlo entre las 10 de la mañana Y las 7 de la noche La entrada es libre En rojo Es la historia de unas madres Que traspasan las fronteras de la indiferencia Y el dolor Para encontrar la verdad de lo que pasó con sus hijos Disfruta esta historia De Gama Teatro Este viernes 30 de junio A las 7 de la noche En la Casa para el Encuentro Eduardo Galeano De la Comuna 2 Santa Cruz Calle 105A Número 48AA58 ¿Quieres conocer sobre la reglamentación Que rige los convenios Entre organizaciones sin ánimo de lucro Y entidades estatales? Entérate el próximo miércoles 5 de julio En el Parque Biblioteca de Belén De 10 de la mañana a 12 del día Confirma tu asistencia en el 300-804-0922 Andrés, por hoy llegamos al final en Mi Barrio Cuenta Pero si ustedes quieren seguirnos Pueden estar con nosotros en la repetición Los domingos a las 4 y 30 de la tarde Y el próximo miércoles tendremos nuevas historias En Mi Barrio Cuenta En Telemedellín ¡Veinte años con vos! Alcaldía de Medellín Cuenta con vos